Hola que tal gente de TecnoTV, el día de hoy les traigo el análisis completo de la tarjeta de débito y crédito CLAR Si quieres conocer más, continúa en este canal Efectivamente esta es una tarjeta que puedes utilizar ya sea como débito o crédito El crédito de momento está limitado al menos para el uso de esta tarjeta Sin embargo ya llevamos un rato utilizándola para determinar si es útil y si nos conviene utilizar esta tarjeta En aspectos básicos esta tarjeta se tramita totalmente en línea, es funcional al menos solo dentro de México Sin embargo yo los invito a que muchísimas personas que nos están viendo de otros países busquen alternativas similares El concepto existe, básicamente esta tarjeta por cada compra te hace un cashback en efectivo de la cantidad Que tú hayas gastado, pues este porcentaje va del 1% al 4% Y esto dependerá de la cantidad que tú tengas en tu cuenta en un plazo de 3 meses Por ejemplo, si tú tienes de 0 a 20 mil pesos, en este caso mexicanos, te van a dar el 1% de cashback Si tienes en este caso más de 20 mil a 30 mil, te van a dar un 2% de cashback Si tienes de 30 a 40, te van a dar en este caso un 3% de cashback Todo esto debe ser acumulable dentro de 3 meses, sí, o sea que 3 meses hayas tenido ese porcentaje, esa cantidad acumulada Y si quieres el 4% de cashback que es el máximo, tendrás que tener arriba de 40 mil pesos en este plazo de 3 meses ¿Cómo funciona la tarjeta? La tarjeta en sí no te ofrece una digital Básicamente hasta que te llegue la física es que la vas a poder utilizar y registrarla a través de la aplicación Puedes utilizarlo tanto con Android como iOS y la aplicación es bastante estable No es la más bonita y no funciona pues muy bonito que digamos Pero nunca he tenido ningún tipo de problema en cuanto a estabilidad Realmente no nos encontramos con problemáticas al momento de utilizarla Actualmente ya nos permite hacer transferencias vía SPAY A través de, bueno más bien en cualquier momento No nos vamos a encontrar con ningún tipo de problemática al momento de hacerlo Y tú puedes en este caso utilizarla para cualquier tipo de compra Ya sea en línea o de manera física y te hacen el porcentaje de cashback respectivo Algunos detalles es que por ejemplo tú puedes apagar o bloquear en este caso Y desbloquear tu tarjeta Al momento de que bloquees tu tarjeta, a diferencia de otras No te permite recibir dinero, así es Si tú bloqueas tu tarjeta, se bloquea básicamente todo el sistema de CLAR de tu tarjeta Por lo cual es que no puedes ver ni los movimientos que hayas hecho No puedes recibir dinero, no puedes enviar dinero, no puedes hacer compras Lo cual es que considero que está bastante bien Ya que simplemente volvemos a desbloquear la tarjeta Y todo el sistema regresa Eso es algo que en lo personal me ha parecido bastante positivo Sin embargo el servicio de atención a clientes no es de lo mejor Si bien tardas muchísimo en lograr obtener atención Y en que te resuelvan un problema Es uno de los detalles que seguramente tendrán que solucionar CLAR de momento Actualmente tu puedes, existe un sistema de referidos En el cual tu puedes tramitar esta tarjeta Y de esta forma tu obtendrás 50 pesos Y la persona que te haya referido 50 pesos Y también cada amigo que tu refieras te van a dar 50 pesos Para que tu puedas utilizarlos en lo que tu quieras Acá abajo en la descripción de este video les dejo mi link de referido Para que ustedes puedan obtener 50 Y a mi también me darían la respectiva cantidad de 50 Esto es totalmente opcional Sin embargo es una forma en la que podamos obtener algo de dinero Al momento de tramitar esta tarjeta Es totalmente gratuita Ya que no nos cobran envío al momento de que nos llegue Y en lo personal yo la considero una de las mejores opciones Ya que por ejemplo tenemos tarjetas como la HSBC Tuneo Que nos da el 2% de cashback Y si, nos lo hace de manera inmediata Es algo bastante interesante E incluso lo podemos retirar desde un cajero automático Es el mismo caso con CLAR Ya que aquí podemos obtener hasta el 4% de cashback Y nos permiten incluso retirar en cualquier cajero automático Independientemente de cualquier banco Y la comisión ellos mismos nos van a regresar al final del mes Por lo cual es que es una tarjeta que considero es una gran alternativa ¿Por qué considero importante apoyar este tipo de propuestas? Principalmente porque los bancos grandes E incluso las otras vintage No nos ofrecen este tipo de beneficios Si bien, si, se hacen de muchísimo dinero con los clientes Y al final los únicos que terminan ganando son ellos Aquí tenemos una forma en la que también nosotros los usuarios Podemos obtener algún beneficio del uso de una tarjeta Ellos mencionan que es totalmente financiable Por el bajo costo en cuanto a que todo es online Y bueno, básicamente eso es lo que ellos nos mencionan Sin embargo yo considero que hay que apoyar estas propuestas En las que podemos obtener algún beneficio de la banca En línea Y pues realmente para todos aquellos usuarios que tengan miedo Les invito a que la exploren, a que la prueben Realmente me parece una propuesta interesante Esperemos que más adelante mejoren el sistema de atención a clientes Claramente hay muy superiores Como Cuenca Que nos ofrece un servicio de atención a clientes magnífico A través de Whatsapp Y nos contestan en cuestión de minutos Lo cual es que me parece bastante positivo Y aquí sí, nos vamos a encontrar que incluso hasta días Sin embargo es difícil que nos encontremos con algún tipo de problemática Y al manejar efectivo O bueno en este caso una tarjeta de débito Es muy probable que recuperar el dinero En el caso de que haya un fraude Nos encontremos con problemáticas Esto es para cualquier banco Y sí, lamentablemente tendremos que tener muchísimo cuidado De donde utilizamos nuestra tarjeta Y tratar de bloquearla Cuando no la estemos utilizando Y simplemente meternos a la aplicación Desbloquearla Hagamos la compra La volvemos a bloquear Y listo De esta forma nos encontraremos también con problemáticas Al momento de utilizar este tipo de tarjetas Pero bueno Déjame acá abajo en los comentarios ¿Qué opinas al respecto de esta propuesta? Que existe actualmente En cuanto a tarjetas de débito y crédito En el caso de que tú la quieras para este concepto Tendrás que hacer la solicitud Y ver si te lo autorizan Ya que este todavía está en un modelo de fase beta Y se está probando con algunos usuarios Que seguramente ya tengan un historial crediticio Más amplio De mismo modo me interesaría saber Si les gusta que hagamos también este tipo de videos Dando algunos tipos de consejos En cuanto a finanzas y economía Que también podemos ayudar en ese rubro Y seguramente para todos aquellos De más países del mundo Podemos también mostrar algunas propuestas similares Porque cada país Si bien si tiene una opción específica Para que nosotros podamos tener La mayor cantidad de beneficios Al momento de pagar Y en especial si tú eres una persona Que no le gusta En este caso de verle al banco Utilizar algunas de esas franjas En las que nos permiten pagar mínimos De las tarjetas Realmente estas son propuestas Bastante interesantes Para que tú puedas obtener Mayor beneficio por tu dinero Pero bueno No olvides suscribirte al canal Si es que no lo estás Te invito a que me sigas En nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Como arroba Tecnotudos TV Y nos vemos en el próximo video Con más información Que seguramente te será De muchísima utilidad Nos vemos Hasta la próxima